El Banco Central ruso advierte del riesgo que podría correr la economía del país a partir del tercer trimestre del año por la guerra de Ucrania y también por las sanciones occidentales. Un riesgo que el presidente Vladimir Putin minimiza. Asegura que es Occidente quien pierde, quien se está empobreciendo con las sanciones. El presidente Vladimir Putin ha rectificado a la presidenta del Banco Central de Rusia. La política de sanciones económicas de Occidente tras la invasión de Ucrania ha fracasado. El valor del rublo ha vuelto a sus niveles anteriores. Rusia se ha estabilizado. Ha resistido un castigo sin precedentes. Es el mensaje que ha querido transmitir Putin, apelando de nuevo al recuerdo del nazismo, a los ataques alemanes en la Segunda Guerra Mundial. La estrategia económica de la guerra relámpago no ha tenido éxito, afirma. En opinión de Putin, son Europa y los Estados Unidos los perjudicados. Los niveles de vida de los europeos han quedado afectados. Se han devaluado sus ahorros. Horas antes, Elvira Navioyina, la presidenta del Banco Central ruso, había advertido. Las reservas del país se están agotando. Y señalaba que el efecto de las sanciones se producirá en los siguientes trimestres, afectando a las compras y a las ventas exteriores. Pero Putin alude su responsabilidad personal en la subida de los precios, en la inflación. Llamó la atención a los colegas del gobierno y del Banco Central. Necesitamos apoyar a nuestra gente. Llamó la atención a los colegas del gobierno y del gobierno. Llamó la atención a los colegas del gobierno. Llamó la atención a los colegas del gobierno. Llamó la atención a los colegas del gobierno.